a la partida pero más tarde ya si es que si es que llega a tiempo ya pero lo metemos a la partida y en 20 minutos hay asombrado ok a ver vamos a poner esto acá muy buenas noches amigos los amigos logan y bienvenidos a este streaming probando leford de 2 para pc es un juego de steam estamos aquí con el caucita yonigo batallón y que te cuentas y aquí dándole pues a la matadora aunque vamos a subir este volumen acá para escucharte bien ahora sí vamos a darle con todo ya vamos acá desde este si y se me meto a tu partida como como hago para que entre la partida se puede como a quien alguien sí entonces cómo se hace y ahí te sale cuando te pones acá capa te salen opciones ahi te va a salir cuando das escape ya ahí te sale a invitar amigos a ver espérate déjame invitarlo ahí está ya le mandé invitación gracias tú sí sabes un super pro tiene oscuritas no te olvides de munición no 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 más o menos no es que sepa todo por ejemplo no sé para qué sirve esto ok pero acá dice que la tengo que crear o sea tienen que ser de nuevo para que pueda entrar eeeeh si deseas claro ahi te va a crear tu ahi te va a crear tu pero o de ahí agregarlo si crealo yo lo lo pongo a ver crealo por favor igual como empezando estamos desde el inicio todo ya dale ya que tengo que hacer este si no sé es la primera vez que lo juego online o tú lo salir tú lo tienes agregado si lo tengo aquí tú lo tienes agregado si es el killtrish si deseas que él me agregue pues porque yo no tengo la opción para agregar como no 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 usa más de cinco dólares ya el steam te pide cinco dólares para escríbeme tu id y yo se lo copio ah ya ya en donde en el discord o en el twitch en el disco más seguro mejor espérate este lo voy a mover así en el discord si voy ya ya que está voy a minimizar este para que no se vea acá por el monar es tal cual como es tal cual como cuando yo escribo jajaja ahí está le voy a copiar a ver le voy a poner acá agregarlo al joni él la va a crear y te meto ahí está esperamos pues ya está vamos a esperar entonces que tengo que salirme no 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 del juego pero si ten en la pantallita nomás ok ya quien la crea tu si yo la creo pero tengo que me tiene que llegar su invitación pero si tú la creas yo no lo puedo meter a él si yo la creo claro o tú lo puedes agregar claro pey ahí que te agregue pero vamos a ver si te consume pues el internet yo lo hago porque como Uyobo es el día el host del juego ah claro 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 a ver te llegó te invito lo digo por eso a ver a ver si 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 me llegó ahí está salud por el Brandon ya está ya ahora si créale y me avisas ya dale a ver saludos al Brandon saludos al Pierre Elias que se cuentan ya llegué dioslog dioslog ya andas volviendo al PCO dioslog ya cuando consiga una mejor este como se dice diosloga me hizo río crear normal partida mía ok pero si te agrego si si ya está ya ya vamos a esperar estoy 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 creándola ya tú me avisas tiene que llegar la invitación ¿no? si estoy creándola justo sino que estoy viendo me ha hecho reír diosloga hola hasta que saliera hay buenos comentarios de la gentita de ¿cómo se llama? feliz con el con el del opción file o los kits de los pro boys ¿así? si ya ya voy a invitarlos ya ok y el killtreece no tiene sting diría este discord ahí le preguntamos o ya o si no ya pues que apriete con la c nomás ya no me sale la ventanita de la invitación ¿cómo hago para verla? a ver ¿te invito otra vez? sí porque yo quería ver ahí está ahí está gracias estoy más perdido que vuelvo en ese bicho a ver Johnny ahí puedes puedes escoger tu personaje también acá selecciona tu personaje quieres ser viejo soy el negro francis ¿qué quieres ser? seleccionar personaje a ver yo quiero ser francis ya yo seré el que el negro le damos ¿no? sí si es que tiene él le he mandado ahí oh lo bueno que tiene un chat aparte o sea el chat aparte no interfiere el del steam no se ve en el no pero o sea oh ya ajá ahí se va puedes decir lo que quieras activen su micro dice de repente de repente el killtreece es más este no sí claro puedo activar mi micro y no sale eco no sé a ver creo que sí lo que pasa es que yo estoy usando el discord por por celular o sea no es la misma salida si fuera por si tuviera el discord por pc sí se escucharía doble o eco a ver a ver fíjate o sea claro o sea yo tengo que cerrar la llamada del discord no 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 sigue con el discord sino que estoy en dos salidas pues uno del celular y otro por computadora ah ya como yo estoy de la compu no va a haber el audio el audio sí oye que raro está demorando sí está demorando cargar creo que es el internet de kittwish es un lag lag no sé o mi internet no sé que será ahí está ahí está ahí fíjate hola papis escucha a ver a ver apriétase sí hola 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 sí sí se escucha hola hola ahí se me escucha sí pero se escucha eco sí así nomás con el disco ya solo en caso de emergencia para hoy no está ¿Kiltrish? ¿hoy no está? hoy no está saludos para el Jason Johnny ¿vas a entrar Jason? ¿o estás jugando LOL? lo volví a invitar ok mi misión ya está ¿cómo era? mi trabajo ya está hecho acá esa me hizo reír verga el micro ah ellos lo escuchan raro creo que por discor ¿ah? yo soy más por discor se escucha más nítido sí discor se escucha mucho te sigo el micrófono ya le destruiste los oídos a ellos hola papi no sé no sé yo le invité al killtry no entra su internet creo que era el que estaba buggeado yo lo invito varias veces No, cuando se escuchaba eco. ¡Ah, el eco! ¡Ah, eco nomás! ¡Hola, Johnny! Ya, vamos. Gracias. ¡Ay, lo bueno que tú en español! ¿Qué dijiste de 1000 LOL? ¿No te metas con mi LOL? ¡No, no! ¡Era mentira! ¿Dónde? ¡Cuidado, que te falta! Te falta, ¿de dónde? Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Ahí está. ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Recarga! ¿Tú no eres Souris? ¡Qué coño haces! ¡Ah, no! ¡Tú eres el otro! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a recargar! ¡Se la llegó! ¡Pero la mató, creo! ¡Ah, me vieron! ¡Ah, me vieron! ¡Estoy cazare! ¡Oh, no! ¡A��! Este hijo cazare! ¡R матola! ¡Cuidado! ¡NO! ¡Bien! Cúrate. ¡Cúrate! ¡O salüm! Muy bueno. Hay un cóctel. Recargando. Wow. Ok, vamos por allá. Agarra esto. Esloven. Ay, ¿dónde está? Tienes que estás bien lejos. Tengo que ver que viene la otra gorra. Tienes que hacer rápido. ¿La gorra? Que a la gente le guste ir de acampada. Oh, se espiona. Bájale un poco el juego. Espérate, espérate. No estoy bien. Espérate, bájale un poco el juego. Por aquí. Audio. Sí, se escuchaba muy fuerte. Ahí da. Creo que ahora está mejor. Recarga. Bueno, bueno, bueno. Cargando. De acá le voy a bajar un poco más los requisitos para que vaya más rápido. Hay un gordo, hay un gordo. Ok, ok. Frente, frente. Yo estoy acá con... Ah, estoy acá contigo. Recarga. Joder, vas a parar. Bueno, esta ahí está al gordo. Ok, lo haré. Ahí está, bien. El champa. Oh, hablando de champa. Esa cosa estaba peor. El capítulo era Dragon Ball Super. Eliminaron a la gorra asquerosa. Te daré un remiendo. Ahí. Gracias. Te싸is. rajas. Teisse. Entonces,ifiedal. Mundo. Es que el zombie lo vio. Está bien, por ahí. Tengo unaaktu. No se escucha nada. Se acercan Ya Ahora si La conche Así, así Oye, si me ayuda Tiene que avisar que está ahí solito Se van a violar Cuidado Cuidado que te caes, ahora te mueres A la mierda Te salvamos Ahora si, vamos Si le das al F4 va más fluido Te aumenta el internet y te crece 5 centímetros Uy, espérate No, por ahí no, vamos a morir ¿Por acá? ¿Las vías están abajo? ¿Dónde está? Con su atracción equilibrada Acá no Ay, la mierda Ay, como Dios te ha sido malo Le parpadea Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espérate Uy, no me dejes afuera Jajaja Entrada aquí Catorrante Cúbreme Ahora si está el filtro Ya entró, ¿eh? Bien A ver, espérate Voy a cambiar Recién te escucho Recién? Es que le minimicé el esto Espérate, el F4D Voy a poner Capturar el juego O te escucho entrecortado Ahora lo va Qué loco, ¿no? A ver, espérate ¿No me escuchas? Ahora sí Ahora sí, ahora sí Te escucha entrecortado El interno de repente A ver Let O Dead A ver, a ver si ahora lo Lo reconoce mejor ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que Depende A veces este lo A veces va este Fluido, a veces va la Eso es lo que quiero ver con Si con ventana o capturar el juego Bájale la Ah, ya Bájale la Es que a veces cuando pongo ventana Eh Va mal Cuando pongo Capturar el juego Se te escucha entrecortado Espérate, voy a bajarle más, ¿ya? A ver Tipo de pantalla Panorámica No, no Joder No salgas Métete para que haga pruebas Pues Kiltri Métete para que haga pruebas luego Estás abusivo con mi internet Con mi super compu A ver Si A ver Si, tengo dos les armas Desactivado Eso ahí me llega Está tomado A ver Vamos a ver si así carga bien México Simulator Tengo que bajarle todo Tengo que bajarle todo Cuando estabas cuando contigo Cierro aparente Cierro aparente Cuando estabamos cuando los dos solos Cierro aparente La jugaba en toda la máxima calidad Buena jugada Ya está ya Ahora sí No, no voy a aguantar Mira, puedes jugar hasta con Sartén Puedes jugar ¿Yo entro a Kiltrish? Yo entro a Kiltrish Hola Si, ¿ya está? Hola Kiltrish ¿Qué te cuentas? Hola Cuidado 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 Creo que te van a matar Dejen a mi negro Jajajaja Bien Voy a agarrar munición Caracho Ahora sí Lista Vamos ¿Cómo era esta hueá? Por acá Por acá Por acá Ahora va mejor Ya ni hace tiempo que no A pesar de que está en baja Se ve bien ¿Qué fue? O sea, a pesar de que está en baja calidad Se ve muy bien Ay, miércoles me rompí las piernas Jajajaja Se cayó Se rompió sus piernas Jajajaja Jajajaja Qué huevo Ah, ese Kiltrish me hace reír Se rompió las piernas Ayúdenos 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 Ahí está Aquí hay armas Ahí vamos, ahí vamos Ah, Kiltrish ta que se muere Si tienes curita, cura, lo Hay armas ¿Están listos? Ahí está, voy a curarme ¿Están listos? Ponte posición Voy a curarme, voy a curarme Cúralo al Kiltrish Cúralo al Kiltrish Cúralo al Kiltrish Que se muere ahí ¿Ya? ¿Listo? Ayúden al Kiltrish Ayúden al Kiltrish No tiene vida Intente que se muere ¿No tienes curito tal vez? Así está ¿Cómo es la cura? ¡¿EENS? No, no! Este otro es el Kiltrish отправio Diciendo el Kiltrish Otro es el Kiltrish Cabrón why fm Por tanto Muere entonces, si es que una de las que no... Ay, la canto de zombie, está cerrado, ¿no? ¿Soy yo o se bugeó esto? Uy, ¿qué pasa? Parecía, ¿no? Que se había bugeado Sí, pero había un zombie colgando todo loco Se había detenido como un segundo... Uy, Teke me mató Gracias Gracias, Kildrish Gracias, Kildrish Eh... No, GG lo va report por troll Obvio, ya que sin querer aprete Ay, hay que curar al viejo, ¿eh? Sí, curalo, Kildrish ¿Dónde está el viejo? Arriba, acá de las escaleras Cúralo, cúralo, cúralo Ay, el viejo Ay, el viejo Espérate, Kildrish, para que te cure Ahí está Ahí está Gracias Bien Ya, ahora sí ¿Dónde está Johnny? ¿Por dónde? No Sigan, sigan Kildrish Voy a caer, 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 caer No te muevas Oh, gracias Gracias A ver, eh Gracias Madreta Con cuidado, con cuidado Hunter, Hunter, por ahí Bien Bien Uy Ayúdame, ayúdame Ahí voy, ahí voy, bien 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 Bueno, no necesariamente Este túnel va bien Por aquí tenemos armas Bien adrenalina ¿Sabes que eso en la vida real te mata, no? ¿La adrenalina? Sí, ve Ok Te acelera el pulso del corazón Es como si te tomaras once recul Esa como último recul Por ahí hay un gor, ¿no? Un gorro, gorro Sí ¡Hala, mierda! ¡Tome, mierda! ¡Tome, mierda! ¡Ah! ¡Lo atacaselo! ¡Lo atacaselo! ¡Lo pones! ¡Presiste Kiltrish! ¡Guanda! ¡Guanda, no Kiltrish! Kiltrish ese es el Roberto de... ...de nosotros de Fortnite Es como el Roberto de Fortnite Es como el Roberto de Fortnite Es el Roberto ¡Es nuestro Roberto de Fortnite! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡No, conmigo todo! ¡No, no vaya conmigo! ¡¿Por qué yo no?! ¡A la mierda! ¡Me mató! ¡Ah, eso no! ¡Ay, Logan! ¿Por qué te muerto por ahí? ¡Pero lo maté! ¡Cuidado con donde apuntas! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ese con uno es un superfro! ¡Solo, preparado y sin polo! ¡Ya ve! ¡Jua! ¡Por acá nada! ¿Ves? Para que veas cómo se juega... ...de 4D Está jugando ahora con Aladdin ¿Pero qué? ¡Hay armas! Ok, a ver ¿Están listos? No soy tan inútil jugando a esto ¿Qué? Yo me di cuenta ¿Para bajarte un tan solito? Ahí está De champú, champú No Aguantaré mucho más Yo pensé que iba a estar muy bien un parroto Cuidado, cuidado ¿Y quién? ¡Ay, tío! No te preocupes, no te preocupes Acá estoy... Vale, vale Ya estoy aquí Bien ¡Sáquenlo! ¡Recarga! Ok Concentración y equilibrio Concentración y equilibrio Tengan cuidado ¡Bien hecho! ¡Cadetes! ¡Sí! Espérate, hay que curar, no nos cierren la puerta Ya ¡Hay armas! ¡Cúbreme! ¡Espera, se me cure! ¡Ah! ¡El sentido hay que curarse! ¡Déjame curarme! ¡Cúbreme! ¡No me encuentro bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, Zoe Te voy a curar ¡Cúrenlas hoy! ¡Así es como se hace! Hoy no la curaron a Zoe ¡Ay! ¡Mirapé! ¡Logan! ¡El matatanx! ¡Ahí está! ¡Concentración y equilibrio! ¡El matatanx! ¡El matatanx! ¡Está muy bien! ¡Listo! ¡Listo! Espérate 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 Espérate, por favor Ahorita le damos Quizás ¿Por qué tengo esto? ¿Quién salió? Tipica Ay, no, carga esta vaina, ¿se colgó? ¡Ahí está! A ver Hijee Ahora sí, vamos Ya está, vamos ¿Puedo ponerle la otra arma? Bueno, ya fue. Vamos. ¿Listo? Sí. Listo. Ready. Pero si usas los botiquines antes de terminar el nivel ya no vuelven a aparecer. Oh. Las pelotas, viejo. Oh, se ve muy oscuro. Así es, así tiene que ser. Tengo que esperar a salir para aumentar el brillo ya después. Sí, tienen que desolgar. Sí, Killtree está... Eh, me quemaron. Cuidado, Zobby. Ven para acá. Hombre. Sigue al Killtree. Ven, Zobby. No. Usa linterna al fuego. Del fuego. Ah. Ah, con F. Gracias. No. Cuidado. Ayuda. No te preocupes. Estoy entrevistado. Acá estoy yo. Están para ayudarte. Ahí está. Francis, ¿qué coño haces? No, no, no. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Dónde estás? Ah. A recargar. A recargar. No puedo respirar. Disparale. Ok. Concentración y equilibrio. Ahí está la linterna del juego. Recargando. Están con cuidado. Ok, Zobby está... Zobby está más mata. No, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Por ayudarle a esto, bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver. A ver, hasta te coche. Si no quieres... A ver, arriba, arriba. Cuidado. Uy, lo estoy jugando en modo ventana. Cheque por ayudar a esto, eh. Una super vista. La puesta en ventana en 800... Está antes. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Cuidado. ¡Uy! ¡Que estoy, que estoy! Claro, pecado si no me... ¡Recarga! No está aquí el derecho. ¡Ahí! ¡Que pares ya de dispararme! ¡Recarga! No sale, me preocupa que le dispara ahora. ¡Recarga! ¡Uy! ¡Cuidado con el ácido! ¡No bajes las escaleras! Va a servirme y me refresco en lo que sea ahí. Lo que sea ahí, ¿qué ves? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Eso duele! Tienen que subir... ¡Aquí va! ¡Paprat! ¡Mira! ¡Mira, churros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuidado con el video! Tiene que subirme siempre. ¡Mira! 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 No te preocupes, no te preocupes. Cúrate Kill Trish. Cúrate Kill Trish, tienes poca vida. Ahí está. Muy bien. Cuidado con esa. Ahí está. No está. No sé, pero vamos con cuidado. ¿Dónde está? Está acá. Ahí está. Qué maricón. ¿Por qué siempre es donde vi? Bien, gracias. Dios, duele mucho. Pobrecito soy. Soy 101. Pobrecito soy. Cuidado con el Kill Trish. Bien, bien, bien. Agarren, agarren las balas incendiales. Agarren. Siempre me agarra a mí. Típico. Están cargando. Mata la K-47. Agarren las balas. Incendiales. No, mejor esto. Malta. Ah, te vas a recobrar la K-47. Mejor hay cura ahí. Tierra, pariente. Ok. 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 Ahora van a ver lo que es bueno con un chido de su máquina. Ok. Ay, conseguí las leyendas. Las leyendas del Mike Clark las conseguí en mi PES. Ah, quién, quién, quién. Mira, tengo a Maradona. Tengo a Michael Owen. Tengo a Romario igualito. Romario igualito. Romario igualito. A David Belka. Puta, maquina. Ayer... Ayer hasta que me habré venido tres veces. Seguro que podemos derribar el puente. Creé un... Ay, disculpa. Eh, disculpa, fui yo. Velo. Fácilmente. Creé las camisetas. ¿Has jugado de Winnie Eleven 3? Sí. Ya, las diseñé parecido con... Casi lo mejor posible... Como es pixeleado el de Play 1, lo he hecho lo más parecido a la de Play 1. El azul y el amarillo. Y luego hice uno actualizado para... Ay, ¿por qué hicieron eso? Fue el Tiltrish. Puta, que cuando veas ese video... Ay, Tiltrish. Que veas existir con... Con las leyendas. Algunos son creados, ¿no? Porque todavía no salen oficialmente. Pero están... Están los demás, ¿no? Goonies igualito, ¿no? Romario... Está Maradona con los calafogos y... Camarlo. Te va a ayudar, ¿eh? Saca solo con mi Tiltrish. Ay, una carajo. Si no que te quitaba todo un zafarrancho. Habían desordenado feo los equipos. Maradona estaba para Europa. No jodas. Fede cantaba para América. Lo habían puesto al revés. Debes actuarga y la voz. Arranas al revés. MO große por aquí. Ayuda, soy yo. 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 Aquí m лучше. Lo siento, eso iba a salvarte, pero... Suéltame. Uy, ¿qué pasó? Vamos. No. No. Recarga. Ay, se me hizo. Caramba, vino. No, te mataste el Kiltri, creo. No, ayuda, ayuda, ayuda. No, ayuda. No. no no la madre la ah me ha hecho re incendia 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 a ver pero te voy a cambiar esta ventana mejor es que se estaba laggeando feo y se había movido el juego no podía mover el mouse a ver capturar que vende con esto a ver vamos a ver si ahora si a verlo estoy en español no si estas en español ah ya gracias a cambiar el nombre de este porque tiene a ver cambiar renombrado solo tengo 100 balas a ver lo malo de esta arma me echo re hirwe que pendejada ya lo sabía bajando y bajando es eso de fuego es que quería ¿como se llama? quería recargar y apreté sin querer el chip me salí del modo ventana y di click a otra cosa y el mouse se quedó así como atracado ala cosas que pasan pecado en vivo ya vamos a hacer esto ya reza ok pero nos quedamos aquí bien ahora tienes balas incendiarias espero que el callejón lleve a algún sitio va sigue el kill tree y como siempre nadie cuida estoy no sabe ven para acá caracho nos falta un cuarto elia papá ahora se cae que cuida cuida oh lo acabaron oh los premio tranquila cuida con el ácido cuida con el ácido ralón ralón ah no recarga jejejeje ah no henry en inglés no detrás de ti detrás de ti besito jejeje pengen carajo chico Ay! Ayuda! 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 Estoy lejos! Ya moría! Ahí, ya llegamos! Te voy a curar ya! Ahí está! Ahí está! Ya está! ¡Cuidado Booper! ¡Cuidado Booper! ¡Recargando! ¡Ahí viene Booper! ¡Recarga! ¡Colpeado! ¡Quiero munición! ¡Cargando! ¡Ay, cargando! Con cuidado, con cuidado. ¡Ahora corre mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! No pierdas el Dino ¡Taca de Tulay! ¡Loga Barabino! ¡Uy, no! ¡Oh, oh! ¡Ahora decía no me agarraste, pendejo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, qué bueno! ¡Francis! 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 ¡Recarga! ¡Muy bien! ¡A recargar! ¡Ya! ¡Aquí es! Claro que viene el Hunter y el Smoke, ¿eh? ¡Smug me! ¡Cuidado, con cuidado! ¡Cuidado, con cuidado! ¡No dispare! ¡Soy yo! ¡Recarga! ¡Ya vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Cuidado! ¡Ale rompí mis piernas! ¡Recarga! ¡Bom! ¡Otra vez, oi! ¿No tienes curita para ese miércoles? Acá hay bomba, agarra ¿Quieres curita? ¿Dónde está Lola? Para Zoe Ah, no, Zoe está muerta, ¿no? Ahí, curala Ay, no sé si curarla No hace nada Mala fría que por la culpa de Zoe fue que nos retrasamos Sí, pede, ya estábamos ahí y yo retrasé y la cagué No, maldita sea, ven, 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 ven conmigo Ok, ok, ok No aviso Ahí Ok Mira Te killed, Riz ¿Eh? Ha matado un boomer Ahí viene, viene Conches de máquina Aquí no sé, si viene aquí, me voy a quedar conmigo ¿O no está? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Fuuum! Esa es el rostó, ¿no? Ahí está Ya, vamos a ir a... ¿Dónde son tan solitos? Sí, vamos Hasta que se mueren ¡Cuidado! ¡Granada, Cruz! ¡Granada! Seguro que podemos derribar el cuerpo Ya está, ya Si no, vamos a ver que puede ser ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya me va a matar, ya ¡No me lleves! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Con rígido, perros! ¡Puta, paquí, ¡vale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Ves? Sirvió de algo soy yo, ¿verdad? No sé si sirvió de algo, pero... ¿Qué dices? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Estás bien? Estoy a punto de morir, ¿vale? Está bien, tiene un boom, ¿no? Ok, lo estoy curando, lo estoy curando Resiste, muchachón Ya moría Ya moría Es que por darle la cura a Zoe O más, ahora Zoe es la que tiene más vida De todos, ¿no? A siempre la frega a Zoe, ¿no? Cura, tú no cura Ya, que Zoe, ahí está No, yo me voy A la mierda con Zoe Jajajaja Ya se lo du Je, eso es... Ya la ganó, ya la ganó Ahí viene el hopster Ya estaba en el refugio Ya estaba en el refugio Es que Kiltree lo aprieta muy rápido No deja prepararse No tiene que hacer estrategia Para que no nos caigan los estos Tienes que avisar Tienes que avisar Ahora si listas No Es que no me lo pusiste ¿Por qué me disparan? Lo pusiste a ese nivel difícil Nunca había visto tanto zombies No Lo que es difícil Muy bien Tienes que ser un poquito más rápido Vamos rápido Juntos 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 Ben No le hagan nada la witch Muy bien muy bien Juntos lo lograremos, que se mueras hoy. No, rápido. No, 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 no le dispares. ¡Eh, tío, eso duele! ¡Ay, mierda, mierda! ¿Quién le disparó? ¡Ya muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella le disparó! Lo siento, ¿sabes? ¡Hala, hasta acá se escucha como es el avión, Alan! ¡Qué rico, pe! Es normal si me excito con su voz. ¡Eso! ¡A otro lado! ¡Bombis de mierda! ¡Payasasos! ¡Eh, me jaló! ¡Me jaló! ¡Me jaló, me jaló! ¡Me jaló, me jaló! ¡Salveme! ¿Cómo estás? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, ca! ¿A ti también te jaló? ¡Bien! ¡Recarga! ¡Aquí hay un arma! ¡Me jaló, me jaló! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchapte! No tengo cura aún. ¡Hijrah! ¡Bomba, barba! ¡Típico que manquea dios y echan la culpa a alguien más! ¡Aquí hay un arma! ¡Recárgarte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Deja que te apague! ¡¡Deja que te apague! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Venga, venga, venga! ¡Borda, bordo! ¡Métase acá! ¡Oh, mira! ¡Hay una sartén! Con estrategia, pues. Ese gamer. El juego requiere mucho la PC. Hay que mi PC no es PC gamer y como estoy streameando consume... Consume muchos recursos. Consume muchos recursos. Cuando no lo streameo, ahí va a fluir. Ya cae cura, cae todo. No tengo PC gamer. Ya, estoy acá contigo, ¿dónde está? ¡Oh, esta no lo habíamos visto antes! Acá estoy, va. Juntos, juntos, Kill Trish, juntos. Ah, yo pensé que era para mí. ¡Quítadmelo, quítadmelo! No, no sé... ¡Gordo, gordo! ¡Cuidado! ¡Alejate de la puerta! ¡Alejate! Gracias por avisar. Gracias por avisar. O sea, cuando lo juegas tú solo, el juego va perfecto. ¡Que la active! 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 Ya, ya Kill Trish, activalo. Ya, ya Kill Trish. Ya, pero ponte ahí arriba, arriba. Donde están las cajas. Ahí. Ya. O conmigo, conmigo, con mi costa. Ok, acá. Ya, ahí viene. Ok, listo. O sea, si vas a esquinarse, vas a consumir mucho recursos de FPS, pero... Si vas a jugar tú solo, normal. Puedes ponerlo en alto y corres bien. Ya vamos. Ya, listo. Tan mal. ¿Y quién me dio esto? El mío se consume por lo que estoy streameando ahora mismo. ¿Quién me dio? Por Discord. Ha abierto el Steam. Oye, ¿Quién me dio? ¿Qué pasó? ¿Te mataron? No, sino que alguien, alguien activó. ¿Te dieron algo? Yo con el ácido. No sé qué. ¿Te dieron algo bueno? No. Oye, subieron al puente. Ayuda, 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 ayuda. ¿Dónde estás? Atrás arriba. Espera. Ayuda. Resiste, resiste, resiste. Ah. A ver, resiste. Ah. No, no. No, no. Sí, ya no. No, no. No. No, no. Si. No, no. 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 Me atacó llegando Ayuda, ayuda Ok, ahí voy, ahí voy Fuera mierda Ahorita te salvo, ahorita te salvo Ahí va Ya fue ¿Moriste? Ay, ya mi tele me tumbó Ya Ok, gracias Ya, que se muera Que se vaya muriendo Ahí Voy a curar, güey ¿Dónde está la cura? ¿Voy la cura? Acá hay cura, acá hay cura En los estantes No, fui negro, güey ¿Dónde está la cura? Acá, en los estantes negros O cúreme, no se ve Acá, mira Si me curan No veo nada, aún Yo te voy a curar Lo siento, ¿sabes? Es que esa es la fobia a mí La sacrificamos por el bien mayor A los feminazis nos van a pegar Si No queda de otra ¿Era eso o moríamos todos? ¡Salvamos la humanidad! Aym Si, ahí está mejor ¡Salvamos a la humanidad! Soy Hizo y seré recordado Como la que se sacrificó por la humanidad Salva a la humanidad No no, acá estoy Hola Syl, ¿Cómo estás? Ahí está ¿Eres tú o yo? Así es ¿Y como eres un bot? Preferimos salvar al Johnny ¿Ya es listo? ¿Andan ready? ¿Ready? Sí Ya está Ok, a darle con todo Vamos ¡Let's go! Yo pensé que iba a entrar el Jason De repente está viendo a este Está jugando LOL ¿El rico LOL? El rico y delicioso O de repente el rico Dota ¡Carajo! ¡Jajaja! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Chocie! ¡Chocie! Escuché Chocie Oh, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Que si? Tantantantantantantantantantantantant Soy, soy Eeeeh 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 Atención Suelten a mis amigos, carajo Eeeeh No, ahorita Uy, ya se acaba el mes ya Ven acá, ven acá Síganos Ok, ok, ok Se acaba el maño Se acaba el mes, se acaba el año Ah, la pachamanca Típicas pachamangas Nooo, me caí más Típico Ahí están, así como los pros Jajajajaja Awww, me aceran Uy Ayúdame, ayúdame Listo, vamos ¡Recarga! ¿Fuego que yo ni juego? ¿Están todos bien? ¿Sí, no? Sí Estoy fatal Muy bien cagado Típico de los típicos Ok, vamos Saludos a Emiliano, ¿cómo estás Emiliano? Armas Con cuidado, con cuidado Ah, que rico Que rico Los quemamos Alas, no tengo cura aún Cúrate tú mejor La he cagado bien No dejéis que me coman esos cerdos Deberías curarte Cúrate Johnny Te está fallando creo El micrófono otra vez El micrófono Carajo Si, el juego es que pide muchos recursos cuando usa con el OBS Si Oh, porque Si Le gusta morir a Kiltry, ¿no? Recarga Fui yo Jajaja A rescatar el balón de gas Voy a nacer este No 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 Quiero parecer una nenaza, pero duele mucho. No me acuerdo, aquí era para cruzar y para bajar, pero no veo nada a la ventana. Sentimos que no fue esto. ¡Ay, me rompí la pierna! Vale, te pondrás bien. Puedo levantarte, pero hay que buscar un botiquín. Gracias, Zoe. ¡Ay, me rompí la pierna! ¡Detrás de ti! Oh, sí, se puso todo plomo. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Arriba! Ya moría. Lo maté, pero te meto de la fin. ¿Te llegas a salvar? Sí, ¿no? ¡Ah, la otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Ayuda, ayuda! ¡Otra vez, no! ¡Ah, el ácido me cagó! ¡No, no, no! ¡Francés! No me ayudáis. ¡Gracias! ¡Voy a morir! ¿Quién murió, eh? Yo, el ácido me fregó. ¡Molotovs! De acuerdo. ¡Qué molotov! Pronto te rescatarán. ¡Vamos, vamos, resisto, muchachones! ¡Ah, coño! ¿Por qué me disparas? ¡Ah, estoy viendo la pantalla del Johnny, la cagá, eh! ¿Qué? ¡Hala, mué! ¡Muéranme! Te salvó. ¡Y vos, el peón! ¡No! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ayuda! 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 No pensaba jugar mucho en PC. Le di más espacio al goker. ¡Ah, sí! ¡Ah, se me caen la bala! ¡Ah, sí! ¡Ala, mierda, Ketlin! ¡Aca el sopa, Ezco, uno de ellos! ¡Ugh! ¡Ah!